El curso de Java, vale, este es el video 421 de este curso. Ok, ok. En el video anterior sobre la interfaz gráfica, sobre el diseñador de interfaces gráficas de Windows Builder, estuvimos diseñando la sección de captura de los siguientes datos. Hora de entrega, empleado, cliente, dirección, entrega. A continuación crearemos la sección de botones de acciones. Ampliaré el ancho de esta ventana, voy a dejarla en 600, 600 exacto. A ver qué tal se ve ahí. Se ve bien. Ampliaré el alto, voy a dejarla en 450 por ahora. Listo. Entonces, necesitamos un J-Panel, un J-Panel. En la sección, a ver, aquí sería, esto está en el norte. A ver, a ver, a ver. Ahí me indica que sea en el, necesitamos que quede en el centro. Levemente que, si dejamos por el momento en el sur, en el sur de servicios. A ver, esperemos a que se cargue ahí la vista. Al parecer, si quedó en el sur, verificaré en el código. Tenemos un nuevo panel. Y esta, dice Panel Servicios, agregamos ese panel. Si está bien, si está bien, pero aquí sería en el center. Center. Vale. Esta variable la llamaremos, aquí existe la forma de renombrar. La llamaremos PNL, Servicio Acciones. Para que sea el panel de las acciones, de los botones. Eso está un poco demorado. Se congeló. Esperemos un segundo. Haré una pausa. Parece que ya. Voy a dejar así. Control S. Regresemos a la vista. Diseño. Ok. Ahí está cargando. Vale. Este nuevo panel tendrá el nombre de PNL, PNL, Servicios, Acciones. Ok. Uno puede compactar, colapsar esto. Y ahí se ve básicamente la jerarquía, el anidamiento que tienen los controles. PNL, Servicios, Acciones, es un vecino, es un hermano de PNL, Servicios, Datos. Listo. ¿Cómo será la estructura, el layout de este nuevo panel? En los videos anteriores hemos utilizado Grid Back Layout para que los elementos se agrupen, ya sea, se organizen, ya sean por filas o columnas. Creo que es este. A ver, voy a expandirlo. No, yo recuerdo que era un panel que nos decía cuántas filas, cuántas columnas, Grid. Este es Grid, Grid Layout. Tenemos ahí a que cargue. Listo. Una fila, cuántas columnas. Son cinco botones. Entonces, cinco columnas. ¿Cierto? Vale. Listo. Entonces, ahí dentro, a ver, arrastremos el primer botón. Vamos a colocarlo, a ver, qué tan fácil puede ser. No, queremos que ese botón pertenezca. No nos ayuda mucho. Haré lo siguiente. Voy a presionar Escape para cancelar la colocación de ese botón. O damos clic aquí en Selection, en la sección System. Ese panel tendrá un borde con título. Entonces, damos clic ahí en los tres puntos suspensivos y seleccionamos la opción Title Border. Aquí escribimos acciones. Esperemos a que se realice el cambio. Y entonces tenemos ya un alto sobre ese panel. Y nos da la ventaja, digamos, la posibilidad visual de arrastrar y soltar un elemento en ese, en el control. Y listo. Entonces, arrastraremos un componente de tipo JButton. Permítame en un seco. A ver. Listo. Ok. Entonces, arrastramos el primer botón. Lo dejamos ahí. A ver. Intentemos arrastrarlo en esa posición. Parece que sí. Otro botón. Voy a arrastrarlos todos. Son cinco, ¿no? El que le sigue sería el de buscar. Arrastramos ahí. Soltamos. Otro botón. Ubicamos en esta posición. Y un último botón, que es el que nos va a servir para eliminar un servicio. Esperamos un poco. Otro botón. Ok. Empecemos a establecer nombres de variables y etiquetas para los botones. Empezamos por el de la izquierda, el del extremo izquierdo. Btn. Servicio. Nuevo. Aquí decimos nuevo. El siguiente botón sería el de guardar. Btn. Servicio. Btn. Servicio. Guardar. El texto será guardar. El tercer botón es el que nos permite realizar búsquedas. Entonces, btn. Servicio. Buscar. Ahí seguimos configurando esta interfaz en el botón previo. Nos faltó indicarle una etiqueta que diga buscar y tres puntos suspensivos. Para que indique que un nuevo diálogo se abre a partir de la pulsación de ese botón. El siguiente botón. Btn. Btn. Servicio. Editar. Y el texto será editar. El último botón será btn. Servicio. Eliminar. Eliminar. Y el texto eliminar. Ok. Finalmente, bueno, ya teniendo esos botones, guardemos aquí. Hacemos un commit. Y ahí podríamos indicar, a ver, botones, vaya, botones para las diferentes acciones de edición de servicios. La edición básicamente representa los procesos de creación de datos, eliminación, actualización y también de lectura, de búsqueda. Entonces, el siguiente paso sería agregar event handlers. Entonces, a ver, seleccionamos este botón. Clic derecho, clic derecho, clic derecho, clic derecho, clic derecho, por qué no aparece, que extraño, eso está rarísimo. Necesitamos que ese botón, a ver, otra vez lo selecciono, clic derecho, por qué no aparecen las opciones, estamos en components, esto es un j, esto es un objeto jbutton. Bueno, qué raro, iré hasta, a ver, ahí está, me dirijo a IntelliJ IDEA. Aquí abro el archivo servicio frame.java. Hay un error, hay un error, por qué me marca error por acá, el raven. Pronto solucionaremos este caso, por qué aparece aquí como si fuera un error. Hay que agregar esa librería como parte del, no solamente para la, para la paleta, porque actualmente está seleccionado únicamente para la paleta. Bueno, mientras eso, aquí ubiquemos los botones. Eh, a ver, tan. BTN, a ver si aquí nos ayuda, add. BTN, servicio, seleccionar hora, esto. Importemos la clase, actionListener, la clase actionEvent. Ok. Entonces, eh, por el momento aquí colocaremos un to-do. Abrir ventana de selección de hora. Eso sería, sería el primer to-do. Esto se puede simplificar utilizando un lambda. Miren esto tan elegante. Así de sencillo. Una expresión lambda que es equivalente al código que teníamos anteriormente. Entonces, ¿qué haré? Voy a copiar esto. Así. Y ubico el resto de botones. Entonces, aquí le digo, BTN. BTN, servicio nuevo. Así está. Aquí sería, eh, iniciar un nuevo servicio. BTN, servicios guardar. Y el to-do va a decir, guarda los datos de un nuevo servicio. El siguiente botón es el de buscar. BTN, servicio buscar. Y el to-do va a decir, busca entre los registros de servicios. Por el momento dejamos de esa manera. Lo importante en este punto es, es dejar, es básicamente dejar las tareas que debemos realizar. Entonces, aquí le indicaremos, edita los datos de un servicio. Está bien, editar, editar para que quede en infinitivo. Guardar, son tareas pendientes. Y en el botón servicio, eliminar. Decimos lo siguiente. Eliminar un servicio seleccionado. Ok. Dejamos prácticamente especificadas las tareas pendientes a realizar. Todos pendientes de realizar para la GAI de servicios. Control-Enter, control-P. Y eso se está subiendo a la red. Ok. Listo. Dejamos hasta aquí. Y continuaremos en el siguiente video. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.